Aníbal, la calle 13 ya casi completa 48 horas cerrada y a esta hora solo se permite el paso intermitente de motociclistas. También se reporta desabastecimiento en algunos comercios en Mosquera y Funza. Como ustedes ven en imágenes, supermercados completamente vacíos, sin ningún tipo de alimento, ni verdura, ni fruta. También nos llegan denuncias ciudadanas de Mosquera. En varios puntos se reportan ciudadanos encerrados, sin poder salir ni a pie de su barrio en el municipio de Mosquera, exactamente en el punto de Novoaterra. Esto es vía Mosquera, La Mesa. Escuchemos el reporte de los vecinos a esta hora. Porque queremos hablar, negociar con los camioneros que están tapando nuestra ciudadela, que no nos dejan ni salir ni entrar, porque ellos están peleando por diésel y nosotros por comida y por salud, por medicamentos. Los invitamos a que se reúnan y se unan a nosotros para poder negociar y hablar. En este punto todavía no hay presencia de la Undemo y el paro en la calle 13 continúa con normalidad. Esta es la información a esta hora. Sigan con más City Noticias del mediodía. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.